Amigos de Zacatecas, es un placer poder estar con ustedes por primera vez en esta emisión de La Isla 2015, en este gran casting internacional. Y te esperamos por supuesto el 26 de enero a partir de las 9 de la mañana. Y por qué no, tú puedes ser uno de los guerreros del equipo de los desconocidos para La Isla 2015 representando a Zacatecas. Soy Alejandro Luchini, te espero.